La Asamblea Nacional, según el Partido Comunista de Venezuela, tiene una mora con el Movimiento de los Trabajadores y las Trabajadoras en Venezuela, que es la aprobación de la Ley Especial de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. Esa mora esperamos nosotros que se empiece a resolver a partir de la movilización del pasado martes 30 de junio y asuma un compromiso de iniciar por lo menos el debate con el Movimiento Obrero, con el Movimiento de los Trabajadores y las Trabajadoras, con el Movimiento de Control Obrero en el Nacional, con los distintos consejos e iniciativas de construcción de consejos de trabajadores y trabajadoras en el país y que debiera culminar, según nuestra aspiración, en la aprobación de una Ley Especial para el próximo periodo de sesiones, que finaliza en diciembre. Aspirábamos que avanzáramos en este primer periodo de sesiones, ya los tiempos nos dan, y nuestra aspiración es que nos hace ahora como Partido Comunista, acompañando las propuestas y las demandas del Movimiento de Control Obrero y de la Plataforma del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras, lo que aspiramos es que durante el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional tengamos por fin un instrumento que sirve para el avance del desarrollo de la acción de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo, que sirve para que los trabajadores y las trabajadoras vayan conquistando espacio y ejercicio de poder en el centro de trabajo, que sirve para combatir la corrupción con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, que sirve para ejercer niveles de vigilancia y control sobre los procesos de sabotaje en los centros de trabajo que muchos patrones han desarrollado, han ejercido en momentos cruciales para el desarrollo político venezolano. Entonces ese es un primer tema. La mora de la Asamblea Nacional con el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas al no aprobar aún, luego de seis años de haber introducido el Partido Comunista ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley especial del Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadores. El acompañamiento y el compromiso del partido de esta demanda de los trabajadores y las trabajadoras y la necesidad de seguir la movilización. Hay un compromiso. El día de mañana realizaron una actividad en la Asamblea Nacional. Nosotros no hemos recibido ese compromiso, se hizo con la comisión que atendió a los goceros y goceras de los consejos de trabajadores y trabajadoras, el movimiento de control obrero, a todos los actores y actoras presentes por el movimiento de los trabajadores en esa reunión, y por las corrientes políticas como las corrientes presidentes de Trabajadores y Llega y los partidos políticos presentes como el Partido Comunista de Venezuela. Ahí hubo un compromiso, realizar este marzo como una actividad. Aspiramos que ese compromiso se cumpla. Entonces, es el llamado que queremos hacerle hoy a la directiva de la Asamblea Nacional, que es la persona del primer vicepresidente de Ayodhiva, se comprometió a realizar mañana esa actividad en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. También el ciudadano presidente de la Comisión Permanente de Salud Social Integral, diputado Juan Carlos Vera, que estaba en esa reunión, se comprometió a esa actividad. No hemos recibido inicio y nos senté preparando. Lo aspiramos de que sea un compromiso con el movimiento de los goceros de trabajo. Llega el tema. Llega el tema. Llega el tema. Llega el tema. ¡Gracias!